El boxeador tulueño John Javier Caicedo participa en el Campeonato Nacional de Mayores que tendrá lugar en Jumbo. Aunque lesionado, esto no lo impide soñar con la de oro. Excelente, bien preparado, fuerte, vamos con todo. Bien, ¿cómo ha sido todo ese proceso de preparación, de entrenamiento? Buenísimo, el profe ha tenido unos trabajos muy ásperos y pues con actitud y ganas vamos bien. Bien, ¿cuál sería entonces la clave para poder traerse esa de oro? Las ganas que uno le echa ya en el río y pues meterle cojones como dicen. Bien, ahora presentas una lesión pero eso no lo detiene. No, claro, vamos con todo, vamos por la de oro. Bien, ¿espera entonces tener a Tulúan en el podio también? Dios quiera, Dios quiera, vamos por el número uno. ¡Suscríbete al canal!